Bueno, mi gente, aquí estoy con Aixia en Café Mineiro. Acuérdate, el viernes 13. ¡Viernes 13! ¡Sí! Vamos a tener entrevistas con Donald Trump, con... ¿Aixia Torres? No, mira, pero... ¿En el cacho? ¿En el cacho? ¿En el cacho? Mira, pero nos vamos a reír, vamos a gufiar. Y esto es el primer improviso en inglés y... ¡Espanich! ¡Eso mismo! Así que va a estar a los cachos. ¡Espanich! ¡El 13! ¡Mira! ¡Piquen en inglés! ¡Piquen en inglés! Pues mira, vamos a tener comedia, va a haber comida de beber y de todo. Así que vengan para acá. ¡Pues espero! ¡No falten! ¡Piquen en inglés! que te hace por aquí promocionando nuestro show de la satería live que es el 13 de mayo viernes 13 de mayo aquí lo vas a ver en el café Minayra en la Sun Lake Laobiti vamos a estar aquí con la bella la sexy del merengue la rubia sexy del merengue y Belisanto que nos va a estar cantando canciones nos va a poner a gozar, a bailar el merengue y vamos a tener muchos artistas tanto que canten en inglés como en español mi inglés es muy bueno y si me están poniendo no te preocupes que yo no soy celoso lo que nosotros vamos a hacer en la satería live es único en los Estados Unidos y vamos a estar con Belisanto haciendo otros proyectos también así que después de la satería live hay Ibelisanto para Buen Jato aquí en Orlando, Florida así que no se lo pierdan vamos a estar con Ralph Francis vamos a estar con Ibelis vamos a estar con Mary Ann que es otra cantante que suena como Lady Gaga el 13 de mayo en el café Mineiro aquí está la información Mineiro es un Brasilian state house yo estoy hablando portugueses muy bonito brinco yo falo poco portugueses y falo portuñol pero anyway para mis amigos en todo el idioma vamos a tener improv comedy en inglés vamos a tener improv comedy en español vamos a tener música en inglés en español it's going to be a bilingual flabbergasting comedy time La Satería Live con Ibelisanto respira pai respira o que siga hablando ahora Dito no seas así imagínate me gustaría ver la cara que pondrías si fuera ti La Satería Live que te fueran infieles un, so abandona y la nariz y la Inhale que te duele que te suena y laisphere que te salga yo te adoré si fuera mit ¡Aoutsa!